Debeloín, la cadena del dios del pacto. Maravilloso el nombre del nazareno, aleluya, gracias Señor, gracias, gracias Padre. Aleluya, Manalicia, como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda y acercarme a ti. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte mirar hacia ti. Y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre, soy pequeña y nada más, dame de tu paz. Tengo todo por servirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida. Estremece mi estructura, sana todas las heridas. Santidad, quiero amarte solo a ti. En ti, en ti encontré mi primer amor, hace un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida. Como saqueo, yo quiero subir. Estremece mi estructura, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Sí, Señor. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti. En ti, en ti encontré mi primer amor, hace un milagro en mí. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte mirar hacia mí. Y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre, soy pequeño y nada más. Dame de tu paz, dejo todo por servirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida. Estremece mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti. En ti, en ti encontré mi primer amor, hace un milagro en mí. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Levante su mano, bata, bata su mano. Salude la Nueva Jerusalén. Salude la gloria, gloria. Sea Dios bendito, sea Dios glorificado. Gloria, gloria, gloria. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Se mueve su gloria. Se mueve su gloria. Se mueve la presencia de Dios. Se mueve la presencia del Señor. Se mueve en nuestros medios. Su gloria está aquí. Alabado sea el Señor. Sea Dios bendito. Le invito a abrir su Biblia. Alabado el nombre del Señor. Sea el nombre de Dios bendito. Es en el libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Bueno, puede sentarse un minutito, amado. Con su Biblia ahí abierta. Quiero dar unos saludos en esta hora. Hay un grupo de personas en Indianápolis que siempre se reúnen. Ellos tienen su culto temprano y se reúnen. Y quiero saludar al pastor y a los hermanos en Indianápolis que están ahí con nosotros. También en España, en Portugal y en Marruecos. Perdón, los hermanos que siempre nos saludan. De que están en sintonía con el culto allá en España. También quiero saludar a nuestra hermana Luz González. Acá estuvimos allá en Corpus Christi anoche. Y este culto es en vivo. Y nos están mirando los hermanos. A nuestra hermana Luz González. Allí en Corpus Christi. Que ella está ahí en su sala viendo el culto en esta hora. Saludamos. Dios le bendiga, hermana Luz. Amén. Nos gozamos de que no haya abierto la puerta a su casa y haber compartido con usted. Allá en Corpus Christi. Amén. Así que nos gozamos y gracias. Esperamos que Dios le bendiga a usted y a su familia. Nuestra hermana Luz nos llamó. Que tenía a su hermano Ramón Benavides enfermo. Que oráramos por él. Que hiciéramos una oración especial. Y al otro día nos llamó nuestra hermana testificando el milagro que Dios había hecho en su hermano. Está allá. Ahí completamente sano. Y rogamos al Señor que permanezca el milagro que él ha hecho en su vida. Que lo mantenga ahí sano a este muchacho. Alabado sea el Señor. Estaba escuchando de nuestra hermana Luz González. El testimonio de su esposo. Que tuvo un accidente amado. Y en el accidente iban cuatro personas. Y vieron a las personas y estaban respirando. Y como ya vieron tres que estaban muertos. Lo empezaron a meter en las bolsas de los muertos y todo. Y al esposo de ella pues. Lo dieron también por muerto. Lo metieron en una caja. En una bolsa de esas. Cuando meten. Y de repente vieron que la bolsa se movió. Tenga Dios misericordia. Y era el esposo de nuestra hermana Luz. Que estaba vivo todavía. Alabado el nombre del Señor. Y después vivió más de treinta años el hombre. Alabado sea el Señor. Dios hace milagro. Todavía Dios obra. Alabado sea el Señor. Y felicitamos a nuestra hermana. Que ella está ahí buscando al Señor. En espíritu y en verdad. También saludamos a los pastores. A nuestro hermano Mike. Y a nuestra hermana Alicia Cortés. Que nos está mirando en Corpus Christi también. De la iglesia. El templo de Manuel. Ahí está nuestro hermano Mike. Y también su esposa. El pastor. Que también nos abrieron la puerta en su casa. Para nosotros. Compartir con ellos. En sí nos llevaron a la iglesia. Un templo muy bonito. Allí en la calle Margarita. O Margaret. En inglés. Amén. En inglés. En buen inglés. Allí en el 1622. De la calle Margaret. En Corpus Christi. Ahí está pastoreando. Nuestro hermano Mike. Y su esposa. Nuestra hermana Alicia Cortés. Que también pudimos visitarle. En el día de ayer. Allá en Corpus Christi. Cristo. Y pasamos un momento agradable. Y muy bonito. Con ellos. Le damos. A los pastores. Muchas gracias. Por el recibimiento. Que nos dieron. Y la atención. Y el cariño. Que nos mostraron. May Dios te bendiga. Que el Señor. Siga prosperando. El ministerio suyo. A los hermanos. Que nos miran. En Corpus Christi. El templo de Manuel. En el día de la madre. El día 10 de mayo. Ellos van a tener. Un culto especial. Allí. Y van a traer. Un grupo. Y van a tener. Una actividad. Muy preciosa. Invitamos a Corpus Christi. Que acompañen a Mike. Y Alicia. Allí. En el templo de Manuel. Para que se gocen. En ese culto especial. Que van a tener. El día de la madre. Amén. Así que. Adelante amados. Y a los hermanos. Que nos miran. En Corpus Christi. Llamenos. Comuníquense con nosotros. Los hermanos. Que están en Call Station. También pueden comunicarse. Con nosotros. Los que nos están. Sintonizando. Los hermanos. Que nos miran. En Bowman. Y en Port Arthur. Aunque la iglesia. Está en Houston. Nosotros tenemos. También interés. En ustedes. Los hermanos. Que están en Luciana. Que nos miran. Por el canal 20. Queremos decir a Luciana. Que pronto. Mi esposa. Y yo. Estaremos en Luciana. Dando una vuelta. Por allá. Y quizá. Algunos de los hermanos. Que nos quieran. Acompañar. Así que. Los que nos miran. En Luciana. Por el canal 20. Llámenos. Para ver. Si podemos. Contactarnos con ustedes. Visitarle. Ustedes oran por nosotros. O. Nosotros oramos por ustedes. Así que. Damos gracias al señor. Por lo que está haciendo. Tebeloín. Mi sobrino. Preparó. Nuestro anuncio. Y él hizo algo. Y yo me quedé callado. Él no puso. Tebeloín. El dios del pacto. No. Él puso. Tebeloín. La cadena. Del dios del pacto. Y hoy. Estamos encadenados. A diferentes canales. De televisión. Transmitiendo. Esta palabra. De poder. Aunque se nos mira. Alrededor del mundo. Alabado sea. El bendito nombre. Del señor. Así que. Les saludamos. Y le agradecemos. Que nos acompañen. Y ahí. Estaremos poniendo. Teléfono. Y una programación. Maravillosa. Para que ustedes. Puedan comunicarse. Con nosotros. Estemos orando. Y poder seguir. Descubriendo. Estos milagros. Maravillosos. Que el señor. Sabe hacer. En cada una. De nuestras vidas. Y también. En nuestros familiares. Amén. Así que. Gracias. Le invito. Estar de pie. Amado. Por favor. Es. Colosense. Capítulo 1. Por favor. Me gustaría. Hablar. Bajo. Este tema. Precioso. Orden. Agua. Sangre. Y fuego. Me gustaría. Hablar. Ese tema. Precioso. Orden. Agua. Sangre. Y fuego. Alabado. El precioso. Nombre. Del Señor. Leemos. En Colosenses. Capítulo 1. Del versículo 13. Y el 14. Vamos a leer. La palabra del Señor. En el nombre. Del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. De Dios. Amén. El cual. Nos ha librado. De la potestad. De las tinieblas. Y trasladado. Al reino. De su Hijo. Amado. En quien. Redención. Por su sangre. El perdón. De pecados. Por favor. Otra vez. Vamos a leer. La palabra. Del Señor. Este libro. Maravilloso. El cual. Nos ha librado. De la potestad. De las tinieblas. Y trasladado. Al reino. De su Hijo. Amado. En quien. Redención. Por su sangre. El perdón. De pecado. Padre. Gracias. Hemos leído. Citado. Su palabra. Aquí estamos. Con el propósito. Y el fin. De recibir. Escuchar. Su voz. Habla. Nuestra vida. Señor. Trate. Con nosotros. Abra puertas. Maravillosa. Por medio. Su palabra. Que se produzcan. Milagros. Señales. Aquí. En este lugar. Y a la distancia. Que su palabra. Que es vida. Produzca vida. En abundancia. Cada una. De aquellas personas. Que lo necesite. En esta hora. Rompa cadenas. Rompa ataduras. Señor. Liberte al cautivo. Dele libertad. Al preso. Señor. Le rogamos. En el nombre. De Jesús. De Nazaret. Glorifique. Su nombre. Que. Miles. Puedan. Millones. Puedan. Escuchar. Y conocer. Su nombre. Y adorarle. Señor. Engrandecerle. Gracias. Padre. A usted la gloria. Desde ahora. Y para siempre. Suya es. Padre eterno. Por los siglos. De los siglos. Señor. Amén. Señor. Y gracias. A su nombre. Amado. Pueden sentarse. Amado. Eh. Me gustaría ver. Si puedo desarrollar. Esta cadena. De bendición. Alabado. El nombre. Del Señor. Algo. Que Dios. Ha propuesto. Que Dios. Ha tratado. Ha formado. Eh. Para el hombre. Y. Lo que Dios. Ha probado. Para el hombre. Él no lo tiene. Simplemente. En un solo paquete. El paquete. Se extiende. A grandes. Bendiciones. Por eso. Es que. Las bendiciones. Del Señor. Son nuevas. Cada mañana. Lo que estamos nosotros. Disfrutando hoy. La comida. Que pudimos gustar. La familia. Que compartimos. La alegría. Que pudimos. Estar. Eh. Compartiendo. Haciendo. Eso pasó. Hoy. El día de mañana. Tiene cosas mejores. Para nosotros. Ya que nosotros. Estamos en Cristo. Lavados. El Señor. El único. Que no le abre. Las puertas. A sus presos. Es Satanás. Pero Dios. Ha prometido. Para su iglesia. Un caudal. De bendición. Sea el nombre. De Dios. Bendito. Pero el Señor. Tiene. Tiene. Para el hombre. No solamente. Promesas. Dios. Tiene. Para el hombre. Bendiciones. El Señor. La hace. Ejecutar. Literalmente. O ya sea. Que el pensamiento. O la. El cristianismo. No es un pensamiento. Una ideología. O una filosofía. Es una realidad. El poeta. O el hipnólogo. El cantante. Le puede dar. Vidas. A unas palabras. En sus prosas. Le da vida. Usted puede escuchar. Una alabanza. Y usted se goza. De como ese cantante. Ese autor. Ese escritor. Está dibujando. O escribiendo. Ciertas cosas. Y dándole vida. En las prosas. El Señor Jesucristo. No le da vida. A la prosa. El Señor Jesucristo. Le da vida. A la vida. Lo que aquel. Poéticamente. Le da vida. Y le da dinamismo. Jesucristo. Lo convierte. En realidad. Alabado. No solamente. Sanando la mente. Sanando el corazón. Sanando el alma. Alabado. Sea el bendito nombre. Del Señor. Precioso. Orden. Agua. Fuego. Y. Sangre. Alabado. Sea el bendito nombre. Del Señor. Amén. Cada uno. De estas. Palabras. Son compuestas. El agua. Es compuesta. De. H2O. Amén. Dos partículas. Dos. Una partícula. De hidrógeno. Y dos. De oxígeno. La sangre. También. Está compuesta. La sangre. Está compuesta. De glóbulos. Blanco. Glóbulos. Rojos. Y. Plaquetas. Alabado. El nombre. Del Señor. Eh. Así como el agua. Tiene compuesto. En oxígeno. Y. En hidrógeno. La sangre. No puede faltar. Ninguno. De estos ingredientes. Porque. Ya. La sangre. Se descompone. El fuego. El fuego. También. Tiene. Combustible. Oxígeno. Y calor. Aunque. El fuego. Eh. Lo. Fuerte. De ello. Es la energía. Y la energía. También. Se compone. De tres. Compuesto. Pero. En sí. El fuego. El fuego. El. 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 Requiremos. Sobre tus renuevos Habla Isaías De esa agua que va a derramar O le va a dar al sediento Como dice también Isaías Venir a mí Comprar sin dinero Vino y leche Alabado sea El bendito nombre del Señor El agua va a ser derramada Sobre el sediento Sobre aquella persona Que verdaderamente Tiene la necesidad Por eso en la bienaventuranza El Señor habla De la necesidad de íntimas Personales de cada individuo Los pobres en espíritu Los livianos de corazón Hablan la bienaventuranza ¿Por qué? Porque el Señor quiere saciar Alabado el nombre del Señor El agua Tiene uno propósito O uno fundamento significativo En la vida simbólica y espiritual El agua representa la vida La purificación, la renovación El agua es considerada Una fuente de vida en la Biblia También se utiliza como símbolo De purificación espiritual Jesús se presenta Como la fuente de agua viva El agua no solo nos da vida También es el origen de la vida El símbolo de la vida Está en el agua Alabado sea el Señor La vida El cuerpo está compuesto Un porcentaje grande de agua Amado Alabado sea el Señor Pero en sí El agua en la Biblia Es símbolo de la palabra Alabado el nombre del Señor La palabra que limpia Que purifica Alabado sea Que transforma Alabado Por eso en este precioso orden Lo primero que tiene que haber En nuestra vida Es el agua Que nos va a lavar Por ejemplo Todo sacerdote Que iba a hacer sacrificio Antes de acercarse al alca O al altar de bronce O al altar de sacrificio Primero tenía que lavarse Alabado el nombre del Señor Primero tenía que limpiarse Alabado sea el Señor Y como es símbolo de la palabra Delante de Dios Aunque la gente no quiere entenderlo No todo el mundo Puede acercarse al monte santo Alabado sea el Señor Para siempre Para uno poder acercarse Al monte santo Tiene que abrir la puerta A la palabra Alabado sea el Señor La palabra que cambia Por eso el apóstol Pablo dijo De modo Que si alguno está en Cristo Nuevo Es nuevo La palabra viene Y nos hace nuevo Nos regenera Nos cambia Nos limpia Nos transforma La palabra nos hace ver Y conducir Alabado Si el Señor para siempre La palabra nos enseña Cómo mirar Cómo andar Cómo conducirnos Cómo vestir La palabra del Señor Es la que nos va a guiar Directamente A la presencia de Dios Para que luego venga El siguiente proceso La limpieza Alguien alaba a Dios En esta hora A su nombre sea la gloria Amados Si fuesen despreciados O rechazados Los fundamentos Donde quedará el justo El fundamento De la iglesia Es este libro La palabra El espejo De la iglesia Es este libro La palabra Este es el que Nos va a nosotros Espiritual Personal Ay Y moralmente Nos va a enseñar Cómo ser Cómo vivir Alabado el nombre Del Señor Entonces Este es el gran dilema Y la Inclusive La gran bendición El dilema Se convierte En que se supone Que todo el mundo Todos los predicadores Todas las iglesias Todos los ministerios Usan la palabra Pero uno La usan Para su conveniencia Otros la usan Para su lucro propio Otros lo usan Para engrandecerse Para buscar aplausos Pero ese no es el fin Por el cual se dio la palabra Alabado sea el Señor Esos son los injustos Que hay en la vida Pero todos tenemos La misma Biblia Pero no todos predicamos Ni enseñamos Ni exigimos La misma Biblia Alguien que diga Gloria en esta hora Alguien que diga Aleluya Por eso es que usted ve Inclusive Cristianismo Como dijo el apóstol Pablo Como si hubiera Otro evangelio Y el mismo dice No es que Haga otro evangelio Sino que la gente Ha talgiversado Y aún más La gente Ha adulterado El evangelio Esta agua Como estaba yo Hablando en estos días Cuando era niño Yo tomaba leche hermano O si Yo hace más de 50 años Que no tomo leche Si ¿Por qué? Porque en mi país Yo iba Y allí estaban ¿Qué? Odeñando la vaca Y allí me tomaba la leche Y se me quedaba El bigote blanco Aunque no tenía Pero cuando yo me moví De mi país A otro país Me encuentro con leche Pasteurizada Y cuando pruebo aquello Es pura agua Lavado en nombre del Señor Llevé Fui con mi esposa A mi país Y cuando mi esposa Vio esa leche En esos barriles de hierro Todavía Clarita Blanca Y con espuma Dijo Yo quiero un café Con esa leche Dije Rufina No Si Rufina No Ni se te ocurra Mujer ¿Por qué no quiere Que beba café? Café bebe Pero esa leche No la beba No tomes ¿Por qué? Hermano Pues ella Con todo gusto Le prepararon Su tacita De café Porque como la leche Era pura Ella quería Una taza grande No pasaron No pasaron tres minutos Ya ustedes saben Todo lo demás ¿A qué le llevo yo Esto a ustedes? No a la cortadura De la leche Original Le hizo Mire La leche Que le podía Hacer bien Que se supone Que se supone La que tomemos La cortó Y la enfermó ¿Están aquí? Pero se supone Que esa es la leche Pura Eso es lo que está pasando Hoy con muchos ministerios Con mucha gente Que la verdadera palabra Lo corta Lo enferma Lo pones aguadito Le da diarrea Le da cólico Lo enferma Le da fiebre Se están muriendo Porque la palabra A gente que se han acostumbrado A una palabra adulterada Alguien alaba a Dios En esta hora Y cuando se le da El evangelio de verdad Es insulto Es fanatismo Esa gente son Alguien alaba a Dios En esta hora Esa gente son extremistas ¿Sabe por qué? Porque están cortados Ya no les gusta El evangelio verdadero Ahí estoy predicando Ay ya vi En un lugar Y dije Hay gente o personas Que aman la santidad Y están metidos En una iglesia mundana Y dije Usted no ama la santidad Usted es un alcahuete Y cuando acabó el culto Viene una persona Y me dijo Me voy a congregar aquí ¿Y por qué señor? Es que yo soy alcahuete Estoy yendo a una iglesia Que son cincuenta Cincuenta Y es que disparate Es ese Son cincuenta Santos Y cincuenta mundanos Y la palabra hoy Me ha hablado El que ama la santidad La santidad busca Le vuelvo a repetir Esto hermano Hubo un hombre Que tenía un rebaño De oveja Que era su vida Porque la cualidad Del pastor de oveja Es que el pastor de oveja Se identifica Con sus ovejas Hermano Y ese hombre Tiene un rebaño Lindísimo Cuando lo veían a él Las ovejas Danzaban Y brincaban Al ver a su dueño Pero el hombre Tuvo que salir lejos Y el único Que tenía Era un amigo Y el amigo Tenía una porqueriza ¿Sabe lo que es Una porqueriza? Donde crían puerco Y le dijo Amigo Voy a salir Y no tengo Con quien Dejar mis ovejas ¿Tú crees Que puedes cuidarme Mis ovejas En lo que yo voy Y vengo? Claro que si amigo Yo voy a cuidar Tus ovejas Lo mejor que pueda Cuando el hombre Volvió La gran mayoría De sus ovejas Estaban muertas Hermano Otras estaban flacas Otras estaban sucias Llenas de barro Y el hombre Se puso triste Dijo ¿Qué ha pasado Con mi rebaño? Y le dice El hombre He cuidado Tus ovejas Lo mejor Eres mi amigo Te lo digo Te doy mi palabra He cuidado Las ovejas tuyas Mejor que mis puercos Le he dedicado tiempo Mira por lo tanto Le he abrazado Aquello y lo otro Pero tus ovejas Se me han muerto No sé por qué Si yo le caliento Y le doy La mejor comida De mis puercos Se la doy a ella Y entonces Ellos no sé Por qué se han muerto El hombre El pastor De la oveja Se puso triste Y le puso La mano en el hombro A aquel Su buen amigo Y le dijo Es que hay un problema Mis ovejas No comen comida De puerco Alguien alaba a Dios En esta hora Alguien puede decir Gloria a Dios En esta hora Amado Sea el nombre De Dios bendito Cuando la palabra Llega a nuestra vida Ese conocimiento Esa sabiduría Esa sabiduría Esa sabiduría Esa profecía Llegan a nuestra vida No se nos puede cambiar No se puede Targiversar El evangelio Que nosotros Hemos recibido No se puede Adulterar Alguien alaba a Dios Alguien alaba a Dios En esta hora Sea Dios bendito Las ovejas Amado Que hay algo Ahí dentro Que es peligroso Y no entran Alabado sea el Señor Por eso es que El ladrón El salteador Entra por donde quiera Alabado sea el Señor Pero Jesucristo No entra por donde quiera El dijo Yo soy la puerta De las ovejas Alguien alaba a Dios Alguien que diga Gloria Sea Dios bendito Hay que recibir La palabra Hay que creer La palabra Y no solamente Hay que recibirla Y creerla Hay que vivirla Alguien alaba a Dios En esta hora Un día me llamó Un concierro Un compañero Un ministro Me llamó por televisión Y me dijo Pastor Severino Lo admiro Lo que usted predica Y todo Pero yo no entiendo Porque yo le predico La palabra a la iglesia Pero la iglesia No vive la palabra Que le predico Explíqueme de nuevo Que es eso Si Yo le predico Mi esposa vive la palabra Mi mujer es una mujer Santa Pero por más Que le predico A la iglesia La iglesia No vive la palabra Le dije hermano Es que la iglesia No solamente se predica La palabra No solamente se predica Hay que aplicarla Hermano La oficina No es para usted Llevar a los miembros Con galletita Oreo Y con vaso de leche La oficina del pastor Tiene que ser El terror de las ovejas Ay papá Alabado sea el Señor Véngase para acá Compadre Véngase para acá Comadre Cuando usted Se va a dejar De pintar el pelo Mamacita Alabado sea el Señor Porque ya te están esperando Ocho meses Y pasan tres días más Son un año de disciplina Así que Cuando La oficina del pastor No es para llevar a gente Con galletita Oreo Y con jugo de naranja La oficina del pastor Es para aplicar la palabra ¿Qué pasa que usted no ha cambiado? Ay ¿Qué pasa que no hay cambio? Ay ¿Qué pasa que no se ve diferencia en usted? Alguien que diga Gloria La palabra La palabra La palabra Es como martillo Que quebranta Amado el nombre del Señor Precioso orden No podemos pasar por otro Hasta que no encontramos la palabra No podemos llegar a otro Hasta que no nos presentamos Frente al evangelio Así es fácil Predicar Sacar dinero Y esto y lo otro Así es fácil Decir y hablar Es que la gente No quiere obedecer Hay que ver Otra vez de nuevo Si hermano Otra vez Un pastor Contrató montones De veterinarios Un pastor y ovejas Montones de veterinarios Montones de doctores En medicina para animales Que de repente Todo su rebaño Cogiaba Todo su rebaño Cogiaba Todo el rebaño Y tuvieron meses Y no encontraron La contextura De De las piernas De las patas De las ovejas Todo estaba bien Se rindieron Un montón de doctores De 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 Y Pero uno dijo De aquí no me voy Hasta que no descubra esto Dijo ese veterinario Y Se levantó una madrugada Bien temprano En la mañana Y está chequeando Las ovejas Una por una Y la tiraba Y volvía Igual Igual Y cuando ve Que de la casa Del pastor Sale el pastor Y el pastor viene Usted dirá Yo sabía Que el pastor Me iba a tirar Una pedrada Pues si lo sabía Pues lo voy a decir Siéntese con más Tranquilidad Si el pastor No es santo Como va a tener Una iglesia santa Si la esposa Del pastor No es santa Y no viste Como dice la biblia Como va a querer Una congregación santa Alguien alaba Dios en esta hora Alguien puede decir Aleluya Es que tenemos Es que tenemos Follow me Inglés sin barrera Follow me Es que tenemos Una iglesia Bien mundana Pero mira tu mujer Pastor Mírate a ti Es que el ejemplo Que le estamos dando Hermano Había un hermano En un taller De mecánica Dice Hermano Vengo aquí Arregle este carro Usted trabaja aquí No yo no trabajo aquí Estoy arreglando mi carro Dice Ah usted es cristiano Si soy cristiano Hermano Ah yo también soy cristiano Le dice el hermano Que usted es cristiano Y anda con chores Le dijo el otro Ah ya yo sé Con quien usted Se congrega Y con quien Tu te congregas Con Radamés Ay como usted lo sabe Porque Radamés Que le enseña Estas cosas A los miembros Dijo No es Radamés No es Radamés Y ahí venía La esposa del hermano Con unos choritos Hasta aquí Y pertenecen Ay Mire Con unos choritos aquí Le dice No es Radamés Compadre Esa señora que viene ahí ¿Quién es? Es mi esposa ¿Qué trae? Es cristiana tu esposa ¿Verdad que es cristiana? Digo Si Lo ve No es Radamés Alabado sea el Señor Es que nosotros No queremos escuchar La verdad de la palabra No queremos que la palabra Nos alumbre Alabado No es Radamés Y tampoco la iglesia tal Alabado Es que si queremos Una iglesia santa La santidad Tiene que empezar Desde el púlpito Por los pastores Por los hijos De los pastores Por las pastores Alguien alaba a Dios En esta hora La palabra La palabra La palabra Es agua que baña Es agua que limpia Alguien alaba a Dios Y esa agua Que sacia la sed El que cree en mí Como dice la escritura Por su interior Correrán ríos Y agua viva El nombre del Señor Oh cantadmelas otra vez Es fácil Y maravilloso Ahí voy Cristo Cristo El lirio De los valles Rosa Del valle Es fácil hermano Cantarlo Cantar Alabado El nombre Del Señor Pero Oh Cantadmelas Otra vez Bellas palabras De vida La gente También Bien maravilloso Con poema Hoy Y con tantas cosas Hoy se están publicando Si lo vi Si lo vi Hoy se están publicando Hoy no necesitamos Tanto grito En los altares Si lo vi Ve que lo vi Hoy no se necesitan Tanto grito En el altar Hoy lo que se necesitan Son enseñanzas Para que el pueblo Aprenda Si usted se ha fijado Hoy hay una guerra Para matar predicadores Las iglesias Hoy no quieren Predicadores ungidos La iglesia quiere enseñanza Lunes, martes, minuto, jueves Viernes, sábado y domingo Enseñanza Enseñanza La gente tan harta De predicadores ungidos ¿Por qué? Porque no quieren Que se le prediquen Con convicción Con dinamismo La verdad La gente lo que quiere Es sentarse Es escribir Lo que ellos saben Inclusive En la banca Hay gente Que sabe más que uno Alabado sea el Señor Inclusive En la banca Hay gente Que predica mejor Que el pastor Alabado sea el Señor Inclusive En la banca Hay gente Que tiene más unción Que el pastor Eso dicen ellos Alabado sea el Señor Alabado Alguien alaba a Dios En esta hora Pero oiga lo que la gente Quiere Hermano Está el lunes El martes El miércoles Jueves El viernes Para dar enseñanza Enseñemos Hablemos Traigamos todos los talleres Que usted quiera De hierro De macacones Lo que usted quiera Pero parémonos el sábado Y el domingo Con un mensaje ungido Con gritos ¡Ay! 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 Lo ve que se volvió loco Ese pastor No estamos locos Fuego Unción La palabra El que cree en mí Como dice la escritura Por su interior Correrán ríos ¿Alguien quiere diga gloria? ¡Gloria! 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 Como oye un montón De predicadores Que se paran en el púlpito Y de aquí no se mueven Descubra hoy Los predicadores De coditos ¿No conocen ustedes Los predicadores De coditos? Queridos hermanos De coditos Que nomás se paran Hablar, hablar Con el codito aquí No se sacuden ¿Alguien alaba a Dios En el estado? Entonces eso es lo que Lo que la gente quiere Que nosotros Nos convirtamos En maestros De la iglesia No en predicadores Si hacen falta Maestros hermanos Pero también Hacen falta Predicadores Hacen falta Hombres Que puedan Llevar esta palabra Al volumen Me refiero A conocimiento Y al nivel Me refiero a poder Que requiere esta palabra Esta palabra Quiebra Rompe Esta palabra Abre camino Hace zanja Hermano Alabados el Señor Esta palabra Quiebra corazones Lo transforma Lo despedaza Y lo vuelve a formar Esta palabra Alabado Alabado el bendito Nombre del Señor Alguien que diga Gloria 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 a su nombre Aleluya Sea el nombre De Dios bendito Esta es la que Nos santifica Nos enseña Como debemos Vivir y andar La palabra Nos prepara Para estar aptos Ante nuestro Dios La palabra Por eso Para entrar Al lugar santo O al atrio Había un proceso Inclusive No todo el mundo Podía entrar Al atrio Allí En el abacro A presentarse El pueblo Tenía que estar En su lugar Y los sacerdotes Que entraban Al abacro No eran los mismos Que entraban Al lugar santísimo Hermano Por eso es que Aarón tenía Tres hijos Los Coatitas Los Gersonitas Y los Piénselo Eran tres hijos Hermano Y cada uno De ellos En el sacerdocio Tenía un trabajo Y entonces Los que entraban Al lugar santo No entraban Al lugar santísimo Hermano Era un proceso Y no se podía Inclusive El lugar santísimo No se entraba Todos los días Para que el lugar No se hiciese Común Para que el lugar No se hiciese Por eso es que En el púlpito En el altar No puede subir Todo el mundo Hermano El que dirige En el púlpito El que tiene Privilegio Adúltero En el púlpito Los músicos En el púlpito A mí uno Me dijo Un músico Me dijo Pastor Vamos a hacer Algo que le va A encantar A usted Si varón Mire Aquí ya hay Enchunfe Aquí podemos Nosotros poner Los instrumentos Ese altar Allá arriba Se va a ver Precioso Con todos los instrumentos Con la batería Con el piano Y todo Y yo Y dije Y el pastor ¿Qué? Le hacemos Un cuadrito Aquí a usted No usted se ríe Pero es verdad Le hacemos Y yo le dije A él Uno tiene que darle A esos locos Uno tiene que darle Gabela Y dije yo ¿Y de qué tamaño El cuadrito? No tiene que ser grande Que usted quepa Me dijo Querían el altar Para ellos ¿Me están escuchando? Ellos querían El altar Para ellos Quitar el púlpito Qitarlo Y poner todos Los instrumentos Y Juan Juan Porque eso es lo que Hace la música Hoy dentro de la iglesia Impresionar Lo que la gente Está buscando Es aplausos Que el gran bajista Que el gran guitarrista Que el gran pianista Y algunos Ya no tocan manos Y algunos No tocan de pie Y algunos Están tan sentados Con los pies cruzados Allí Que guangas Eso es lo que la gente Quiere Espectáculo Show Le dije Un cuadrito Aquí para mí Y usted de arriba Y él pensó Que me convenció Si pastor Se lo podemos hacer Del mismo alto Que este Aquí usted quiere Y con una escalita Aquí Esto se va a ver Espectacular Le dije Usted se ha vuelto Loco ¿Verdad señor? ¿Desde cuándo Acá el púlpito Es para los músicos? Le dije yo a él Y como tenía confianza Le dije De verdad Que usted Bien anormal Le dije El púlpito Es para el pastor Y los músicos Para abajo Y dije Más Lo voy a bajar Lo bajamos para abajo Más Ya está Porque mi pensamiento Era poner aquí El piano Para que Porque ese piano Ese macaco Cuesta carísimo Más Y ese piano Acá arriba Se mira chulo Pero el piano Solo Ve yo a subir Un loco ahí Que hasta salga En el púlpito No, no, no El púlpito No es para la música El púlpito Es para el predicador Hay que bajar Todos esos locos Del púlpito Y usted verá Que cuando lo bajen Abajo Se van a ir de la iglesia Alabamos el señor Alguien alaba a Dios En esta hora Oh Alabado Por eso es que La palabra choca La palabra quebranta Alguien que diga Gloria en esta hora Sangre No es simplemente Bañado por el agua Hay que estar cubierto Por la sangre El primer proceso Es el cambio Que la palabra Opera en nuestra vida La palabra Que nos acerca a Dios Que nos confirma Y ahora viene La sangre Que tiene el poder Para Transformar El agua No limpia Quien limpia Es La sangre Por eso hay doctrinas Erróneas Que dicen Bautízate Para que tus pecados Te sean perdonados Eso es mentira Si te bautiza Tus pecados Te son Eso es mentira Conviértete a Jesucristo Recibelo Recibelo Como salvador Personar Y bañate En la sangre Calmesí Alabado sea el Señor El agua Aunque te laves Con lejía O con jabón De lavadores No podrán ser Limpiados Borrados Tus pecados Alguien alaba a Dios En esta hora Para ser limpio Nuestro pecado Para ser quitado Tenemos que Bañarnos Lavarnos Como dijo David En el Salmo 51 Lávame Más y más Alguien alaba a Dios En esta hora ¿Qué pasó en Filipo? Ay Ya el hombre Se iba a tirar Sobre su espada Para matarse Y le dice El hermano Pablo No lo haga Que aquí estamos nosotros Ninguno Nos hemos ido Y le dice El carcelero De Filipo Al ver aquel milagro Ya estaba muerto hermano Si se hubiesen escapado Roma lo hubiese matado A los soldados Todos ellos Lo limpiaban Y le dice el hombre En aquel apuro Que tenía ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y el hermano Pablo Le dijo Bautízate En el nombre de Jesús Y será salvo Mentira Alabado sea el Señor Él no lo mandó Para ningún bautismo Él le dijo Cree Cree en el Señor Jesucristo Y serán perdonados Usemos la palabra Original Y serán Lavados Tus pecados Alabado sea el Señor Alguien alaba a Dios Esa es la sangre Bañado Cubierto Bañado por el agua Cubierto por la sangre Alabado sea el Señor La sangre nos quita Nos limpia Nos aleja todo pecado De nosotros Y también la sangre Es un protector De autoridad Del cielo Sobre nuestra vida La sangre Es un repelente Contra todo mosquito Del diablo Contra todo demonio Del diablo La sangre Nos cubrimos En esa sangre Cubrimos a lo nuestro En esa sangre Cubrimos la sangre La casa Nuestra casa Nuestro hogar Con la sangre Alguien alaba a Dios En esta hora A su nombre Gloria Ahí me dijo Una persona Que se enojó Ay pastor Es que yo sueño Con mucha culebra Disculpe Hermana Si hermano Yo nada más Me paso Soñando Con culebra Y yo hermana De verdad que usted Está bien atontada Hermana No tiene otra cosa Que hacer En vez de estar soñando Con culebra Cúbrase en la sangre Déjese de tontería Déjese de locura Hermana Por favor Ay padre eterno Ni modo que yo sueñe Con un montón De culebra Verde Negra Coralín Ay Yo le pido al señor Que me cubra Con su sangre Para que se lleve Toda culebra Alguien alaba a Dios En esta hora Por eso es que Mucha gente Están nada más Soñando Y viendo culebra Porque no se han metido Bajo la cruz Porque para que Para que debajo de la cruz Caiga ese chorro De sangre Una gota De tu sangre Sobre mí Una sola Bastar Alguien alaba a Dios En esta hora Alabado Hay que meterse Debajo de la cruz Como decía esta mañana Una persona me dijo Pastor Usted podía Orar por mí hermano Claro que si hermano Me dice Es que Nomás me paso Tengo sueños Eróticos Con su esposa No marón Si fuera con ella Tengo sueños Eróticos Que llegan un montón De mujeres Se me desnudan Y que Esto Los otros Usted puede orar Por mí No me habrá Para usted Porque no Pastor Usted es un sucio Le dije yo Cuando acá un cristiano Tiene sueños eróticos Con mujeres desnudas Y encueradas Usted es un sucio Usted está haciendo algo Que ha abierto una puerta Para que el diablo Se meta Porque nosotros Tenemos La mente de Ay gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Si usted se pasa soñando Sueños eróticos Que usted es hermana Y que llega Un viejito Con todos los pellejos Dice Ay mamacita Casate conmigo Usted está sucio Usted está bañado Alabado Usted le hace falta La sangre Alguien alaba a Dios Hay poder Hay poder En la sangre de Cristo Ante la sangre de Cristo Tiembla el cielo Ante la sangre de Cristo Tiembla la tierra Ante la sangre de Cristo Tiembla el infierno Alguien alaba a Dios La sangre de Cristo No solamente fue recibida En la tierra En el libro De Timoteo Habla que fue también Recibida Arriba en gloria La sangre tiene la facultad Que no se coagula La sangre de Cristo Es la única Que no se coagula Aunque es roja Aunque tiene plaqueta Y glóbulos rojos Y glóbulos blancos Esa sangre no se coagula La de Cristo Es sangre eterna Es sangre redentora Y en vez de nosotros Estar hablando De tantas cosas Nosotros lo que Debemos estar haciendo es Estarnos cubriendo Con la sangre de Cristo Yo he hablado Con personas Hermano Mire Aunque no me crea He hablado con personas Que han estado Tan llenas del diablo Tan llenas de Satanás Siendo pastor Que hablando con ella Estoy así Se siente Yo no soy Ustedes acercado A hombres Hermana Que están tan llenos Del diablo Que usted lo siente Hermana Usted siente el diablo En esa gente Que usted se acerca ¿No le ha pasado? Hay gente que Mire Me acercaba Aquella persona Y temblaba Me temblaba todo Y mientras ella hablaba Y me pedía oración Y hacía aquello Yo estaba en mi mente Cúbreme sangre de Cristo Cúbreme sangre de Cristo No podemos de una salida Porque por ahí Se mete el diablo Hermano Cúbreme sangre de Cristo Lavado Mientras se hablan Con personas Que están llenas Del diablo Que son Mire hermano Hay personas Que con los ojos Seducen hermano Hay personas Que con el cuerpo Seducen a uno Hermano Lo seducen a uno Hay personas Que son tan satas Hermano No se Haido hablar De los perros Satos Hay mujeres Y hombres Que son tan satos Hermano Que cuando hablan Con uno Están al lado Y uno dice Esta persona Está llena del diablo Mira que labia Tiene esta gente Y si usted Se descuida Los arrastran Hermano Los arrastran Hermano En Quilín Había un hermano Que no tomaba leche Tomaba hormona Si Si usted quiere Que le crezca Los hombres Los hombres Los hombres Si usted Quieren Que le crezca Como apoyo Como apoyo Los pollos Tienen mucha hormona Hermano Si usted quiere Hasta ponerse brasieres Compre pollo Como apoyo Pollo Como apoyo Aquel hombre Hermano Se ponía hormona Y andaba así Hermano Y se paraba Con las hermanas Hermanita Esto Usted lo llegó A conocer En Quilín A lo mejor Quien sabe Si temblaba Miren hermano Miren No hermano Y de repente Estoy afuera Oiga esto Usted cree que es gracioso De repente Estoy afuera Con mi esposa Y con una persona Y salió Una hermana Joven Casada Y salió Para afuera ¿Qué le pasa Hermano? Dijo ese hombre Del diablo Que cuando me acerco A él Me atrae Y me jala ¿Usted cree que es broma Hermano? Hay gente que están llenos Del diablo Hermano Que si usted no clama La sangre de Cristo La va a docer el Señor Mire Acabo de ir A Corpus Christi Para que usted ve Que la gente escucha Y la que está allá Una hermana anciana Creo que tiene como 80 años Si no me corrige Hermana Mire Y cuando llegamos Mi esposa La abrazó Y yo le pensaba Hacer así Ella me dijo Usted no me abrace Salúdeme Porque usted predica Que usted no abraza a nadie Me dijo Oye Alguien alaba a Dios En esta hora Yo dije Wow La palabra está llegando Alguien alaba a Dios Alguien alaba a Dios En la iglesia Elohim La hermana que quiere Seis meses de disciplina Un abrazo Tiene ese abrazo El pastor Son seis meses Y si dura más de un segundo Son un año Alabado Aquí las hermanas No están abrazando a su pastor Ni tampoco a Alfredo Palma Ni tampoco al hermano Salomón Aquí las hermanas Abrazan a su marido Alguien alaba a Dios En esta hora Alguien alaba El nombre del Señor En esta hora Gente llena de lascivia Llena de basura De porquería Y en ese instante Hay que clamar A la sangre de Cristo Esa sangre poderosa Para que nos cubra Porque el diablo Le tiene respeto Le tiene respeto A la sangre El diablo Le tiene miedo A la sangre De Cristo E inclusive En el cielo Hay un canto Que los ángeles No cantarán ¿Cuál es el cántico Que los ángeles No cantarán? Redimidos hoy Porque los ángeles No han sido redimidos No estoy hablando De los ángeles De California Estoy hablando De los ángeles En el cielo Pero aquí hay un grupo En Houston Texas Esto es Houston Aquí Esto no es Bel Air Aquí hay un grupo En Houston Texas Que hemos sido redimidos Por la sangre De Cristo Y cantaremos En la boda Del cordero Redimidos hoy Redención Se escribe Con S Redención No se escribe Con R Redención Se escribe Con sangre Si no hay Derramamiento De sangre No hay Remisión De pecado Alguien Alaba a Dios Cubierto Cubierto Por la sangre Cúbrete hermano Cúbrete Cuando te quiera Meter el diablo Cúbreme Sangre de Cristo Aléjalo Cuando quiera Venir el viejo Hombre Cúbreme Aléjese viejo Hombre Cuando quiera Volver esa vieja Mujer Cúbrete Con la sangre Si No diga No diga Ay agárreme 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 No diga eso Cúbrete Y cuando alguien Se presente Al frente a ti Lleno del diablo Y enojado Y diciendo Un montón de tonterías Extiende la mano Y ponla de frente Y así El Señor Te reprenda Satanás No importa Que sea tu mujer No importa Que sean tus hijos Cuando la mujer Se llene del diablo Con un celo diabólico Tranquilo Extiende la mano Y el Señor Te reprenda Diablo Y cubro Esta cosa Que es su mujer Cubro esta mujer Con tu sangre Señora Cubro Mira toda la tontería Que está diciendo Aléjate Diablo Ay Padre Eterno Alguien que alabe a Dios En esta hora Alguien que alabe a Dios En esta hora Nosotros Mire Hubo un pastor Que si sabía El poder de la sangre Pero lo agarraron A él Mano Lo agarraron No pudo utilizar El poder de la sangre Pero el pastor Tenía No sé por qué Ese hermano Tenía una Biblia Como de este tamaño Ese pastor Así el tamaño De la vida Ese pastor Así Y una hermana Lo llamó Pastor Me muero Me muero Venga a orar por mí Hermana Espéreme una media hora Unos 40 minutos Que mi esposa No ha llegado Usted permitir Que su oveja se muera Me muero Me muero Hermana Mi mujer Usted no es varón de Dios Porque la gente Cuando son usados Del diablo Hasta usan la palabra Varón de Dios Se acuerda Aquella muchacha Aquí están los hijos Del Dios Altísimo La Divina Y entonces dice Me muero Ay Hermano Ay Ay pastor Va a venir o no Ya voy de camino Hermana Pero cuando el pastor Llegó Encontró la puerta Del frente abierta Y tocó Y se fue la puerta Para adentro Hermana Hermana Y ella Estaba la hermana En el cuarto Con la puerta Del cuarto abierta Con una bata Como moquitero La mujer Como vino al mundo Y cuadrada Así en la cama Y el pastor Vino por las puertas Y ella así Sin arroparse En la cama Todo el pastor Como el pastor No pudo clamar A la sangre Dejó su Biblia Hermano Y le dijo El Señor Te reprenda Satanás Y se la jundió Hermano Levante su Biblia Hermano Si no puede Clama la sangre Dele un vivioso Alguien que diga Gloria Alguien que diga Aleluya Lo dice El himnólogo Acompáñeme Lo dice El himnólogo Hay poder Poder Sin igual Poder En Jesús Hay poder Hermano Por eso es que estamos Bañados por el agua Y estamos cubiertos Por la sangre Muchas veces El enemigo Gana ventaja En nosotros Porque no usamos Las herramientas Que tenemos Amado Se lo vuelvo a contar Hermano Yo creo que Aquel hombre Era inconverso En la autopista Hiba un hombre Corriendo Corriendo Y lo paró El policía Y le dice El policía Señor Usted no sabe Que usted no puede Correr en autopista Esto es que es peligroso Lo vamos a multar Le dice el hombre Usted ve ese carro Que está allá 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 Dice el policía Si, si Ahí está mi mujer Endemoniada Y yo para no Mejor salir corriendo Dice el policía Corra Yo lo escorto Ahí ve el hombre Corriendo Y el policía Atrás Alguien alaba Dios en esta hora Gloria Gloria Porque esa gente No puede clamar A la palabra Esa gente No puede clamar A la sangre Usted si puede Usted si puede Alguien que diga Estoy cubierto Con la sangre Alaba Alguien que lo diga Estoy cubierto Con la sangre Alguien que grite Mis hijos Mi familia Mis hijos Mi familia Están cubiertos Con la sangre De Cristo Declaro Hasta la masaja Declaro al diablo Inoperante Contra mi familia Power Hay poder En esa sangre Usted quiere Que esto aquí Se prenda Se encienda Hablemos de esa sangre Más Hablemos más De ella Alabado La sangre Es el colador El colador Que saca Todos los malos Espíritus Cuando se habla De la sangre Se van los demonios Cuando se habla De la sangre Se va el espíritu Adulterio Cuando se habla De la sangre Se va el espíritu De fornicación Cuando se habla De la sangre Se va todo Espíritu de ira Cuando se habla De la sangre Se va todo Espíritu de suciedad De basura De estiércol Cuando se habla De la sangre Viene el espíritu Humilde Se va el espíritu Alguien que diga Gloria Hay poder Hay poder En la sangre Sea Dios Bendito No le dé ventaja al enemigo Que está predicando en la calle Washington En un área de prostitución Y cuando termino de predicar Estoy mirando A la gente que se están convirtiendo Y veo que viene una mujer bien mal vestida Cruzando la calle del otro lado Media desnuda Y se acercó al altar y me dice Yo he intentado muchas veces Buscar a Dios Estoy trabajando en esa cantina ahí Quiero preguntarle ¿Por qué yo no puedo buscar a Dios? Y usted sí Me dijo ella Le dije una cosa Le dije El día que usted ame a Dios de veras Usted tendrá deseo de dejar todo Ay que yo no puedo servir a Dios Es que no lo amas Es que hay muchas cosas que me impiden Es que tú no amas a Dios Es que amas al mundo Es que amas lo que hace Es que Ama tu condición Yo tuve que renunciar Yo tuve que Tirarme de rodillas Irme para el monte Y yo no sé cuántos miles de veces Yo tuve que repetir en mi vida Como joven Yo odio el pecado Y amo a Cristo Yo me iba para el monte A caminar Horas Horas Yo odio el pecado Y no era un muchacho Que conocía pecado hermano Pero era el Espíritu de Dios Que me estaba preparando para el futuro Yo era un muchacho jovencito 18, 20 años Yo no sabía lo que era novia Yo no sabía lo que era tener novia No se ve nada de eso hermano Yo no sabía lo que era enamorarse No, nunca lo había hecho Yo no sabía lo que era esto Ni tampoco Nada Pero sin embargo Cuando me convertí Yo me iba para el monte Yo odio el pecado Y amo a Cristo Y me lo repetí Hasta que amé a Cristo Hasta que lo amé Pero si que hay gente Que no pueden dejar su condición Porque no aman a Dios El día que lo amen Renunciarán a todo Lo que está alrededor Y te puede repetir a ti Te puede repetir Te puede repetir Lo que pasa es que te gusta Lo que hace Te gusta en donde está Lavado sea el Señor Te gusta el hoyo Donde está Lavado sea el Señor Y hay gente que son más brutos Que el burro O si hermano Ahí cayó un burro en un hoyo Y oyeron que el burro de fulano Cayó en un hoyo Y el burro en el hoyo triste Y venía la gente a mirar Y el burro levantaba los ojos Y ninguno era su amo Hasta que en un momento Se asomó alguien Y escuchó una voz Y paró sus orejas Y cuando miró Era el dueño Que estaba mirando al burro abajo Y dice el burro Por fin me van a sacar Llegó mi dueño Y de repente Pum Una pala de tierra Y dice el burro Este es tremendo En vez de sacarme Me va a enterrar Y agarraron a aquella gente El burro escuchó Cuando el hombre dijo No ya está viejo Ya está vieja Entiérralo Entiérrala Y escuchó Cuando el dijo Ya está viejo Entiérralo Y toda aquella gente Oiga Toda aquella gente Agarraron palas Y empezaron a tirar Palas de tierra Para el hoyo aquel Y la tierra Que le caía al burro El burro se sacudía Y se subía encima Y le tiraban palas Y palas Y se sacudía Y encima Y taparon el hoyo Pero el burro no Dígale a alguien No sea burro Gloria 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 No dejes que te tapen Si tú amas a Dios Vas a salir Si amas a Dios Te levantas Alguien Alaba a Dios En esta hora No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Jehová Tiene el deseo De perdonarnos De levantarnos Pero hay que amarlo Alguien que diga Aleluya No duden un día Que este bendito Oriental Que está sentado Allá atrás Un día esté corriendo aquí Y hablando en lengua No lo duden Porque aquí Llaman para el frente Y él no sabe Para qué vienen Pero él viene Oíste me voy a tomar La santa cena Y se puso al lado De la hermana Cleo Y la hermana Cleo Me hace así Como quien dice Este chico Va a tomar la cena Conmigo Porque se ve El interés De algo Que él no sabe Y sabe A qué hora llega Él al culto A qué hora llega El culto A las dos de la tarde Llega él Y ustedes Apenas a las cinco y media Están bañando Y el culto Empieza a las cinco Amar 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 Es entregarse En alma y cuerpo Sin esperar Nada para sí Si quieres ver Cambio y transformación En tu vida Ama al Señor Me enfrenté Con una persona Odio a mi marido No puedo verlo Me apesta Digo ¿Por qué? Porque me engañó No quiero No quiero ni verlo Lo odio Le dije El problema No es su marido ¿Quién es? Es usted El que pecó fue él No me eche la culpa A mí No, no, no Usted está cargando Con la culpa de él Le dije Libérate Porque con ese rencor Y ese odio Te vamos para el cielo Por más cristiana Y por más velo Y más traje grandote Que te ponga No por ninguna parte Te vas a perder Le dije Tiene que aprender Yo tengo que perdonarlo A él Tiene que perdonarlo Y sinceramente Y olvidarte De todo lo que hizo El que pecó fue No fuiste tú Porque tú Estás cargando Con el pecado de él Y cuando le di el consejo ¡Pum! Sintió que algo Se le cayó Y me dijo la persona ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Sentí que una carga Se me fue ¿Sabe cuál carga Se le fue? La del odio Gloria Gloria ¡Ah! Es que el diablo Me ataca Y no me deja Servir a Dios Amalo Lo dice el cántico Ama Si quieres ser feliz Ama Y todo cambiará Toda vagamundería Y bajeza del hombre Se arregla Cuando uno ama a Dios Por eso es que la Biblia Registra El que me ama Mi palabra guardará Y vendremos a él Hay que amarlo El evangelio hermano La verdad que el evangelio No es por fuerzas humanas Es como el matrimonio Ya no soporto Este hombre Ya huele a mojo Huele a viejo ¡Ay! Ya tengo nada más Que estar fumigando La casa Porque este huele A puro viejo Ya la casa me huele A viejo Ya no lo El matrimonio No es asunto de amor Es asunto de decisión Porque con el hombre Que tú te casaste Con la mujer Que tú te casaste Tú decidiste Quizá no lo amaba Pero decidiste casarte Y después lo amaste Entonces Así como el matrimonio No es asunto de amor Sino de decisión La mujer que no ama A su marido Ella puede decidir Volver a amarlo ¿Me entiendes? Como un hombre Que se casó Con una muchacha Era fea Pero se casó O sea ¡Ay mija! ¿Cómo me acerco a ti? Si me da miedo Decía el hombre ¿Y qué llegó la mujer? La mujer Y se puso una bolsa así Y dijo Amame Aunque no me vea Alaba 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 a Dios En esta hora Alguien Este es asunto De decisión hermano Si tú quieres buscar a Dios Quieres acercarte a Dios Quieres encontrar a Dios Amalo Y tú verás que entonces Vas a renunciar A todas aquellas cosas Que te atan a este mundo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree Si tú amas a Dios Tú verás que Dios Va a romper las cadenas Que nadie Ha podido romper Alguien que diga Gloria Es que el mundo Me tiene amarrado Es mentira Eres tú Que está amarrado al mundo Eres tú Que está amarrada al mundo Me salgo de la sangre Para hablar de esto Un pastor le decía A su miembro Porque la miembro Utilizaba la falda Hasta la rodilla Y el pastor le decía Mija Tú tienes una voz Bien bonita Y puedes cantar En el coro Ponte una falda Que se ata los tobillos ¡Jamás! Mejor no canta En el coro Decía ella Mejor no canta En el coro Y donde ella trabajaba Era pura brea hermano Y se iba para el trabajo Con su faldita Hasta la rodilla Y un día Se enredó En el taco El zapato Y se resbaló Y lo que corrió Fue la rodilla Desde aquí hasta aquí Se la peló Hasta acá abajo La rodilla hermano Y ella era Idolatría Con sus benditas patas Hermano Que si le Miren hermano Miren hermano Y entonces Cuando ella vio Que estaban todas sus Piernas peladas Llegó a la iglesia Con una falda Hasta la rodilla Y dice el pastor Ya llegó la nueva Cantante Que nueva cantante Pastor Fue que me resbalé En el parqueadero De mi trabajo Y me pelé Todas las rodillas Ese no fue que te resbalaste Fue que el Espíritu Santo Te empujó Alguien alaba a Dios En esta hora Alguien que diga Gloria Al que Dios ama Disciplina Al que Dios ama Lo endereza Quiere servir a Dios Amalo Búscalo Desealo Iba a decir algo hermano Pero no puedo decirlo En público A mi una persona Se me presentó Y me dijo Tómame Y yo le dijo No puedo Porque yo amo a Dios Dijo la persona Dije Me dijo Pero nadie se va a enterar Me dijo No hay que nadie se entere Es que Dios Me ha llamado a su obra Cuando uno ama a Dios Está dispuesto A renunciar A cualquier cosa De este mundo Pero cuando uno no ama a Dios Cualquier cosa Nos lleva a una trampa Y le somos infieles Ustedes creen que Pedro Amaba a Cristo Yo estoy preparando un tema Que dice así Oíste Ya me lo estaba escuchando Allí El profeta Lo está escuchando Estoy preparando El tema Así Aunque Alfredo Le toca Todavía predicar Voy a predicar Aquí en este público Si me permite Oíste el gallo cantar Voy a predicar Bajo ese tema Prontito Oíste Si no me lo quitan Oíste el gallo cantar ¿Cuántas veces Iba a cantar el gallo? ¿Y él lo iba a negar ¿Cuántas? El gallo ¿A poco no habrá escuchado El apóstol Pedro O Pedrito O Cefa No habrá escuchado El primer canto del gallo? Mire a alguien Dígale ¿Escuchaste el gallo cantar? Esto no es asunto Que tú no puedes Que no tienes fuerza Que el diablo te jala Por los pies Que te corres por la Eso es mentira Es que tú no amas a Dios No ha decidido amarlo El que ama Renuncia a todo A todo renuncia Mira más Hasta donde llega el amor Que yo digo Mira la tontería Que yo digo Hablando del amor Yo amo Tanto a mi esposa Que si un día Ella quiere mandarme Me voy a dejar Que me mande Oiga eso hermano Créanselo Créanselo Eso no es bíblico Hermano ¿Me entiendes? Pero amo tanto A mi esposa Que si tengo Que sujetarme Mire hasta donde Llega el amor Hermano Cuando uno ama De verdad Uno está dispuesto A entregar todo A dar todo Y cuando uno ama A Dios Uno está dispuesto A renunciar a mujer Dispuesto a renunciar A hombres Dispuesto a renunciar A hijos Yo pasé Una vergüenza En mi apellido Yo pasé Una vergüenza Y por la obra Y por la obra de Dios Yo iba a dejar Todo Por la obra de Dios Por amor a la obra De Dios Y me metí a orar A aclamar A buscar el roto Del Señor Y le decía Al Señor Llorando No permita Que yo sea objeto De vergüenza Para tu obra No permita Que yo sea objeto De blasfemia Para tu obra Señor No lo permita No permita Que yo sea el ame Que yo haga El hazme reír De tu obra Mejor dejo todo 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 Lo dejo todo Y el Señor Me visitó Y me habló Y me dijo Que están echando tierra No Señor Ya estoy enterrado Le dije Y ya no puedo respirar Y el Señor Me dijo Que bueno Me dijo el Señor Porque tú eres semilla Mientras más tierra Te echen Surgirá Cuando yo te quiera levantar Así que dijo él Que te echen Toda la tierra Que la gente quiera Cuando tú vayas Germinar Como eres semilla Va a florecer Y va a salir Me levanté Y yo dije No me permita Hacer vergüenza Tu obra Ni tampoco avergonzarla Alguien alaba a Dios En esta hora Sea Sea Alguien que diga Aleluya Sea Dios bendito Alabado Alguien Aquí hay alguien Que sea semilla Hermano No le tenga miedo A la tierra Hermano Porque mientras más Tierra te eche Más va a agarrar Raíces Y más va a germinar Alabado el nombre Del Señor Dios le bendiga Señor le bendiga No he terminado todavía Por eso no están contentos Pero ahorita le digo Amén Ya terminé Ya tienen la puerta Por la ventana Amén El poder de esa sangre Cubierto por la sangre Nada Yo me he preguntado No he estudiado Los compuestos químicos Pero yo me he preguntado Cómo que hay un spray Porque fuimos a Matagorda No sé si fue Matagorda Que había mosquitos Ahí fue Fuimos a Matagorda Que creíamos Que eran hojas En los árboles Y no eran hojas Era mosquitos Pero llegó un hermano Y trajo un potecito verde Que decía Off Y yo vi que todo el mundo Empezó a echarse A partir Yo quería crear perfume Hermano ¿Qué es esto? Esto es off Mira Y cuando la gente Se echó el off Que se metía Donde estaban todos los mosquitos Los mosquitos se alejaban Hermano Yo dije Wow No he visto los compuestos Químicos del off Hermano De cómo se hace Para alejarse los mosquitos Hay compuestos Que usted lo pone en su casa Y pone una trampa Y las ratas Se meten adentro La jala hermano Amén La sangre de Cristo Tiene un nuevo compuesto No solamente para cubrirte Para reprender Y repeler hermano Le digo esto Ay ¿Por qué será Que a mí me dicen Todos los chismes? ¿Por qué será Que a mí me dicen Todos los chismes? ¿Por qué será? Es que tú tienes Cara de chismoso Es que tú tienes Cara de chismosa Porque conmigo No se acerca La gente A mí chismos ¿Y con usted? No Es porque contigo Todo el mundo Te llama Es que tú tienes Cara de chismosa Tú tienes cara de chismoso Te hace falta Un poco de sangre Y no la del gallo Para hacer brujería Sino la sangre de Cristo Sí Ay que todo el mundo Me llama Todo el mundo Aquello Miren En la iglesia Aquí en la iglesia Un grupo de personas Decidió irse Y llamaron Un montón de gente Pero a mí nunca Me llamaron No sé por qué Y para irme con ellos Si me hubiesen convencido Me hubiese ido con ellos ¿Entiendes? A seguir la locura Y la tontería Que todavía están dando vueltas Ellos por ahí Dando bandazos Por todas partes Ahí estuviese yo con ellos Si me dicen Pero no me llamaron nunca Nunca me dijeron Vámonos Véngase con nosotros No ¿Por qué? ¿Por qué que la gente Te llama? Tus hermanas te llaman Tus hermanos te comentan Todo Porque tienen cara chismosa Tú tienes una cara Como que dices así Dígame, dígame, dígame Dígame Uh ¿A qué voy? Hábleme Que me pongo triste Hábleme Y como eres así Todo el mundo te busca Te hace falta Cubrirte con la sangre ¿Están aquí en esta hora? Yo tengo familia Nosotros somos cuatro Dos hermanos y dos hermanas Somos la pareja perfecta Mi hermano está en su lugar En Pastoreando Mi hermana está aquí En Keiri Mi otra hermana está en Keiri Y yo estoy en Justo Yo estoy en Chuganland Cada quien en su lugar No me paso hablando De mi hermana De mis otras hermanas Ni de nadie Ni tampoco de nadie No Yo estoy en otra cosa Muy diferente hermano La va a docer el Señor Y cuando me llaman No me dicen de mi hermano Ni tampoco yo le digo De mi hermana Ni tampoco nos decimos No, no, no ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te ha ido bien? ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo te va? Ah ya dijimos Cuatro veces ¿Cómo te va? ¿Cómo te viene? Y ya nos fuimos Alabado sea el Señor Hace falta esa sangre hermano ¿Por qué? Porque es peligrosa Esa falta Esa excesiva confianza Y esas excesivas conversaciones La Biblia habla Que en las muchas palabrerías No falta el pecado hermano Entonces hay que cubrirse Con la sangre de Cristo Para alejar todo eso Alabado sea El bendito nombre del Señor Prendido en fuego Agua Sangre Y fuego La sangre viene Te protege Te cubre y todo Y ahora El fuego Te llena De poder Del fuego Transformador Del Espíritu En nosotros El fuego Es la fuerza El Espíritu Santo Es la armadura Y la fuerza Es ese poder El Espíritu Santo Sobre nosotros Por eso la Biblia Habla En el Salmo 1 7 Y en el libro de Hebreo Quien hace a sus ministros Flamas de fuego En si Disculpe No es Salmo 1 7 Creo que es Salmo 104 Verso 7 Pero en Hebreo 1 7 dice Quien hace a sus ministros Flamas de fuego Eso de Prendido en fuego Se necesita Porque el tal Prendido en fuego Está la identificación Del cielo hermano Cuando Moisés Bajó del monte Él bajó Prendido Amado Debajo del trono De Jehová Hay un río De fuego Jesucristo No es bombero Lucas 12 49 No es bombero Alabado sea El bendito nombre Del Señor Y cuando el día De Pentecosté Esto no es simplemente Símbolo hermano Fue real Porque se vio El día de Pentecosté En el libro De los hechos Descendieron Descendieron Flamas de fuego Sobre todo Los que estaban En el aposento Se veían Las flamas Alabado Por eso fue que Juan el Bautista Dijo Juan dijo El que viene Tras mí El cual yo no soy Digno de desatar Su calzado De sus zapatos Él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego Alabado el nombre Del Señor El fuego es el que Da vida El que da movimiento El fuego es el que Se hace imponente El que empuja El que tumba El que derriba Alguien alaba a Dios En esta hora Sea el nombre De Dios glorificado Por eso Elías Se conocía Como Buaneje A Elías Se le conocía Como el profeta Del fuego Alguien alaba a Dios En esta hora ¿Por qué? Porque él fue uno De los pocos Que hizo descender Fuego del cielo Alguien alaba a Dios En esta hora Sea Dios bendito Flamas hermano Cuando uno está Lleno de fuego El que te abraza Se quema hermano Cuando uno está Todo frío Y todo congelado Mire Ha habido gente Que han pegado A la lengua Un cubo de hielo ¿Y sabe que ha pasado? Las lenguas Mire usted abraza Un frío Y se pegan Por eso hay gente Que andan Uña y carne Como no hay fuego Hay mucha carne Pegados hermano Y parecen gemelitos Hermano Gemelitas parecen Alabados El Señor Porque le hace Falta ese fuego Que hace individuar A uno hermano Esa flama de fuego Hace individuar A cada persona Por eso es que el Señor Hace a sus ministros Encendidos Prendidos El Espíritu Santo Es comparado Con el fuego Porque da calor Ilumina Purifica Y se propaga Lavado el nombre Del Señor Esa es la bendición De California Que no se sabe Cómo se prende El bosque Pero hay que evacuar Miles de personas Y miles de hectáreas En California Ya han muerto Familias hermano Por los años Porque todos los años Se prende California Y nunca sacan Esa gente de ahí hermano Y nunca ponen Regadigo ahí Ni tampoco Nunca ponen Esplinkle hermano Para que prenderlo En tiempos de calor Se prende Y ahora Sabe una cosa Cuando se prende el fuego En los bosques En California Vienen de Denver Colorado Vienen de todos esos lugares Todos los bomberos Todos esos lugares Se dan cita Allá Alabado sea el Señor Para apagar el fuego Alabado sea el Señor Aleluya Y mientras más le echan Más se propaga el fuego Ahora vamos a hablar De fuego químico hermano Nosotros tuvimos Una persona Que se llama Justo De nombre Y él Dice cristiano Pero no iba A la iglesia Ahí iba Cuando él quería Hermano Mire hermano Mecánico Él El alternador Quiso prenderlo Y le echó Un poco De gasolina Pero puso El tanque De gasolina Aquí Y cuando le dijo A la mujer Prende Botó aquí Flama Y él hizo Ay Y se tiró El galón De gasolina Encima Vamos a hablar De fuego químico Hermanos Alabado sea el Señor Y con el La gasolina Le cayó encima La gasolina Absorbió el fuego Y lo prendió Desde aquí hasta arriba Se bañó El tanque de gasolina Le cayó encima Hermano Y empezó a rodar Y lo agarraron Y empezaron A echarle agua A echarle agua Y que pasaba Con el fuego Prendía más Alabado sea el Señor Yo no sé Está el fuego De la tierra Y el fuego Químico Del cielo Alabado sea el Señor El de la tierra Se apaga con agua Pero el fuego Del cielo No importa El agua Que este echen Alabado sea el Señor Se prende más Alabado Alguien alaba a Dios En esta hora Sea Dios bendito Un día estaba mirando Por televisión Que había Yo no sé En que mar En que lugar Que se descubrió Que un barco Perdió Miles de De botes De petróleo Y que se rompió En el mar Y entonces Oí que se prendió El fuego En el mar Y estoy lloviendo Por noticias Fuego encima Del agua Hermano Prendido todo el mar En fuego Dijo Como es que encima Del agua Hay fuego Es que era fuego químico Alguien alaba a Dios En esta hora Hay fuego que no se apaga Con ninguna palabra Con ninguna insinuación Con ningún impulso humano Ni con ninguna palabrería Hay fuego que permanecen Por eso es que la Biblia registra Nunca falte El ungüento fresco Sobre tu cabeza Nunca se apagará La lámpara del altar Prendido En fuego Alabado Alabado El nombre Del Señor Concluyo Por eso usted ve gente En la iglesia Que de repente Están prendidos Y de repente Están enojados Y apagados Porque tienen fuego De la tierra Le hace falta Ese fuego Exclusivo Del cielo Había una persona Que hacía 22 años Me había escuchado Predicar Digo esto Para gloria de Dios Y llegó a la iglesia Le dijo Marcelino ¿Cuántos años Tiene usted? Digo ¿Y por qué quiere saberlo? Es que hace 22 años Yo lo escuché Predicar a usted así Y usted no No ha cambiado ¿Y qué quiere hermano? Este es el primer amor Me llegó una pareja De hondureños Acá Eran unos pastores Que iban para el centro Del país A una campaña Y llegaron a la iglesia Loín aquí en la Bízone Y llegaron un domingo Ellos iban martes Y predicamos Ministramos De una forma bien bonita No sabía que yo Era un misionero Pero me tocó predicar Y predicamos Los saludé Hermano ¿Y qué hacen por acá? No es que Vamos a una campaña En el centro del país Esto y Ore por nosotros Oramos Pero el siguiente domingo Lo vi En el culto A él con la mujer Pero ya estaba yo En el púlpito Y predico Y cuando estoy Por la mitad De la predicación Veo que el hombre Saca la cartera Y empieza a sacar A sacar billetes Y le dio a la mujer Dije yo Que estará vendiendo Avon Dije yo Y le dio Uno cuantos billetes A la mujer Y después yo Sigue predicando Y terminaron el culto A mí me tuvo curiosidad Dije hermano No se fueron No nos quedamos acá Porque queríamos ver algo Es que tuve una apuesta Con mi mujer Una que si apostamos Mi esposa y yo apostamos Y que apostaron Yo le dije a mi mujer A que te digo Que el pastor Severino Gastó toda su pólvora Hoy domingo Y le dijo la mujer Te apuesto tantos cientos A que el hermano Predica así siempre No nos fuimos para allá Porque yo pensaba Ganar la apuesta Me ganó mi vieja Me dijo Cuando usted se subió Al púlpito a predicar Le pagué a mi mujer Y yo estaba así Y cuando usted Dice una palabra Que nos hacía temblar Mi esposa tembraba sobre mí Una patada me daba Alabado sea el Señor Alguien alaba a Dios No se puede apagar el fuego No podemos cambiar Porque no haya dinero No podemos cambiar Porque hay mucho calor No podemos cambiar Porque hay mucho frío No podemos cambiar Porque la gente no nos quiere No podemos cambiar Porque la gente no quiere escucharnos No podemos cambiar Lo que Dios ha puesto En nuestros corazones Quien tiene que cambiar A la gente Bajo este fuego Bajo la autoridad Bajo la fama del Espíritu La gente La gente tiene que ser Impactada La quebrantada Bajo el fuego De la gloria De Dios Miren hermano Prométame no reírse A mí me operaron De una hernia Y me dice mi esposa Ponga a predicar a alguien Le dije Ese es mi compromiso Mi compromiso Rada Rada Acaban de operar Tú no puedes correr Ni brincar Dije Ese es mi compromiso Mi compromiso Bueno Aquí estaba yo Operado por una hernia Y le gritaba a usted De aquí Y me metía detrás Y así Así Esto no se puede parar Ni por una hernia Alguien alaba a Dios En esta hora Alguien puede decir Aleluya Alabado Usted se imagina Que no haya dinero Y yo aquí Predicándole a usted De triste No hay con qué Pagar el Si no hay con qué Pagar el templo Dios abre puerta Alabado No hay con qué Pagar el canal Hermano Ay pobrecito Tengan de mí Misericordia Demen dos pesos El yugo se romperá A causa de la unción Alguien alaba a Dios En esta hora Cuando hay fuego Cuando hay presencia Cuando nadie quiere aportar Ni nada hacer Entonces lo hace El Espíritu de Dios Alguien alaba a Dios En esta hora Le vuelvo a repetir Eso hermano Un día puse una hermana A dirigir los coros Y un hermano me llamó ¿Usted puso a esa hermana A cantar? Dije Si hermano Todos tenemos oportunidad Ah esa hermana no canta Berrea dijo él Ella berrea Y sabe una cosa El hermano tenía Si Pero Si yo quiero hacer algo Aunque ella berreaba Yo sé que ella quería hacerlo Y la pusimos a cantar Esa semana por un poco se muere Se metía en ayuno Se olvidaba que estaba en ayuno Comía Comía Pensaba que estaba en ayuno Y se ponía Porque le tocaba cantar hermano Ay Padre Eterno La hermana empezó a cantando La gloria Gozo Gozo Y gozo Ay Padre Eterno Eso Y los músicos por allá Y otro por acá Bueno así estaban Así Hay los músicos Por acá y por allá Y los hermanos hacían Y el hermano me miró Como quien dice Le dije que berrea Me miró cuando estaba cantando ella Porque se escuchaba Horrible hermano Horrible Pero que estaba cantando Aunque estaba berreando Era mi oveja Yo me paré aquí A escucharla Ten misericordia Señor Y de repente Pasaron 3 o 4 minutos Y dentro del templo Se cambió todo Todo cambió La hermana estaba Desentonada Los músicos andaban Por la luna Los otros por Júpiter Todo desentonado Pero de repente Se metió algo Y se escuchaba Todo en tono Todo en un orden Precioso Empezó a moverse El poder de Dios La gente empezó A llorar Empezó la gente A caer el piso Empezó el poder De Dios Moverse Y yo que estoy Al frente Entonces me hice Codito Vine aquí Y dije Esta tremenda Cenota Que oró Y ayunó Toda la semana ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu De Dios La respaldó Esa roca Donde yo me Deje ese hermano Que Dios usa Quien Él quiere Deje ese detalle Idolatrando a la gente Hermano Que ya hay gente Que nos enamoramos De miembros Y solamente sentimos A Dios Cuando eso cantan Deje ese de tontería Hermano Por favor Dios usa Quien Él quiere Alguien alaba a Dios En esta hora Pero a veces nos enamoramos De uno Nos enamoramos De otro Pero nos olvidamos Que esta gente Están buscando la unción Que están buscando La presencia Que están buscando La gloria Alguien alaba a Dios En esta hora Lo que ha identificado A esta mujer Toda su vida Lo que ha identificado A esta jovencita Toda su vida Es en la predicación Ese fuego Esa unción Que no cambie Alguien alaba a Dios En esta hora Lo que ha identificado Aquí era en el cántico En la enseñanza Es la unción Nosotros no podemos Dejarnos cambiar Por la gente Amado Ni tampoco Repito Enamorarnos De la gente De quien tenemos Que estar enamorados De Cristo Cuando buscamos Al Señor Dios usa Y se mueve Alguien alaba a Dios En esta hora O vamos a hacer Como una doctrina Que ahora hay en Houston Por ahí En Centroamérica Que empiezan A cantar los coros Y empiezan todos ¿No lo han visto? Todos 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 Hasta los niños Y eso se ve Raro No hermano Cuando se busca La unción Se derrama Sobre aquel Que la pide Ven Cuando lo pedimos Cuando lo clamamos Él baja Cuando nos metemos Imagínate Uno todo el día Trabajando Ay Si me tocó Dirigir hoy Ay Dios Te alabarán Pepe En la tierra Como lo voy a saber Si no oré Ni ensayé Ahora me toca Predicar Le tocó Predicar a usted Ya termino Aquí tengo Escondido Esta predicación No hay vigilia Ni ayuno Ni oración Te va a convertir En letras Me toca predicar Métete Ayuna Vigila Busque el rostro Del Señor Llórale Úsame 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 Y tú verás La diferencia ¿Alguien alaba a Dios En esta hora? Tú lo verás Lo distinto Tú verás Esto no es asunto De carisma Esto no es asunto De que yo tengo Muchas palabras Para animar a la gente Esto no es asunto De carisma Esto es asunto De fuego Esto es asunto Yo conozco Un montón de gente Carismática Que son puras palabras Pura palabras Y no se siente nada Eso si hay mucho ruido Pero no hay nada De unción Hay muchas palabras Pero no hay nada De fuego Pero cuando hay fuego Unción Presencia Prendido en la presencia El Señor Se nota la diferencia ¿Alguien alaba a Dios La campaña es evangelística? El mensaje es evangelístico ¿Qué? ¿Qué? En el mensaje Que Dios me había dado El mensaje evangelístico Que quería el pastor Ahí lo acomodé Lloré esa noche Al ver ese nuevo mundo Que el Señor me mostraba En la predicación Hermano Lloré Y me amanecí Y se movió El poder de Dios Cayó la gloria La gente empezó A adorar a Dios A adorar a Dios Media hora 40 minutos La gente adorando a Dios Adorando a Dios Adorando a Dios La gente pasaron Se arrancaban las cadenas Se quitaban la pintura Se soltaban el pelo En el altar Gritando Y yo loco Por predicar 40, 45, 50 minutos Hermano Y dije Entonces dije Dios bendiga Se encendió aquello más Se encendió más aquello Ahí yo ve que no pude Que no pude Aparentemente predicar Dije Dios bendiga amado Y entregué el micrófono Alabado el Señor El pastor Que era el prevíctor De una asamblea Muy grande De Centroamérica De allá De Piedra Negra Era el prevíctor De esa zona Tomó el micrófono Hermano Yo bendí Cuando tomé el micrófono Empezó a hablar lengua A hablar lengua A correr A hablar lengua A correr Y hablar lengua Se subió un diácono Y me dijo Que ha hecho con mi pastor Como así hermano Mi pastor Yo llego aquí 26 años Yo nunca he visto A mi pastor Hablando lengua En 26 años Porque él quería predicar Y el Espíritu No lo dejó Y estoy llorando En el altar Digo Señor Anoche me amanecí Orando para que me usara Y ni he predicado Y me dijo Y quien dijo Que tú no has predicado Él dijo Esa es mi predicación Cuando me da la oportunidad A mí A ministrar ¿Alguien alaba a Dios En esta hora? ¿Alguien alaba a Dios En esta hora? De Oaxaca Tres años después Me escribieron unos jóvenes Dios les bendiga Hermano Severino ¿Se acuerda Aquel jueves Que usted predicó Que bajo el poder de Dios Dios me llamó En ese día Estoy aquí en Oaxaca México De misionera En esta hora Me escribieron De por acá Yo no sé De Morelos México Hermano Somos una pareja Que en aquel jueves Que en aquel jueves Que usted predicó Dios nos llamó Y estamos aquí De misión Y yo pues Si yo no prediqué Efectivamente Dios hizo lo que Él quería Hermano Cuando hay fuego Cuando hay unción Cuando hay presencia No hay que estarle Dando manigueta Al carro ¿Se acuerda Cómo prendían Los carros Antes hermano Hay un montón De predicadores Que son como Los carros Que se prendían Quieres fuego Necesita la sangre Quiere agua Para lavarte Bañarte La Biblia Tiene todo esto Es un precioso Eso es un Precioso Orden En la Biblia Agua Sangre Y fuego Dios gracias Por su palabra He hablado He anunciado He dicho Y lo he hecho En su nombre Esperamos Que esta palabra Haya sido De bendición Alguna vida Alguna persona Que esta palabra Haya tocado Lavado O sea Algún corazón Algún alma Que usted pueda Glorificarse En cada una De nuestra necesidad De Padre eterno Queremos Queremos más Queremos más Señor Hemos descuidado Su palabra Nos hemos alejado De la sangre Hemos apagado El fuego Señor Alabado Alabado Su nombre Aquí estamos Señor Con el mejor Interés La mejor Intención De poder Ver su mano Obrar En cada una Aleluya En cada una De nuestras necesidades Señor Rompa las ataduras Rompa la cadena Que puedan Atar nuestra vida Enseñenos Ayúdenos a amarle Señor Con toda nuestra alma Con todo nuestro corazón Permítanos entregarnos Señor Para que podamos Renunciar A cada una De aquellas cosas Que alrededor Nuestro Nos atormentan Señor Es en el nombre De Jesús Que nos acercamos A usted Señor Oh Gracias Gracias Que no descuidemos Ninguna De las herramientas Que usted ha puesto En nuestras manos Que no descuidemos Ninguna De las herramientas Que usted ha puesto En nuestras vidas Señor Oh Inspire amor En su palabra Señor Oh Cúbralo Nuestros Con su sangre Maravillosa Oh Prenda Cada ministro Ministerio En fuego En presencia Que esta unción Esta gloria Aleluya Aleluya Que esta presencia Esta unción De arriba No se apague En nuestros corazones Que no nos dejemos Dios mío Llevar Por las azones De este mundo Por la apostasía Y los quehaceres De este mundo Permítanos Estar encendidos Prendidos En el fuego De su gloria Aleluya Señor Le adoramos Le bendecimos Y le damos A usted Toda la gloria Señor Toda la gloria Porque usted La merece Es en el nombre Precioso De Jesús De Nazaret Aleluya Aleluya Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Aleluya Espíritu de Dios Aquí están nuestras vidas Señor Oh Acuérdese De nosotros Acuérdese De nuestra familia Acuérdese Acuérdese De nuestros hijos Acuérdese De nuestra descendencia Acuérdese De nuestro legado El Señor Nuestra fe Y nuestra confianza Están depositadas En usted Al cien por ciento Señor En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Gracias Señor Aleluya 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 Gloria a su nombre Gloria al Señor Aleluya Gracias Toda la gloria es suya Toda la gloria es suya Señor Aleluya No hay nadie Como usted Señor No hay nadie Como usted Señor Aleluya Cadena Tebeloim Tebeloim La cadena Del Dios Del Pardo Tebeloim